Pilar Sí, es un día muy especial porque presento la nueva colección de baño de Selmar, que es la cuarta que hacemos ya colaborando con ellos y estoy feliz porque estoy deseando que veáis los modelos que tenemos para este verano, que de verano está a la vuelta de la esquina. Bueno, hoy ya nos podríamos ir a tomar el sol, Aurelio. Hombre, sí, claro, con estas temperaturas que están haciendo tan maravillosas, pero lo más importante, que yo no lo sabía, es que estos diseños que estamos viendo los has diseñado tú, o sea, tú has puesto tu granito, no es que tú eres la imagen, no, 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 tú los has diseñado. Claro, desde hace ya cuatro temporadas yo me implico en el proceso de diseño, de elección de tejidos y sobre todo del mensaje que quiero transmitir, que sean bañadores para todas las mujeres, que todas se sientan seguras cuando van a la playa o a la piscina y que disfruten del verano tanto de día como de noche, porque son prendas que te las puedes poner, mira cómo voy yo, quiero que lo veas, mira, este es el caftán que llevaría con uno de los bañadores, uno de los trajes de baño. ¿Veis? Ah, mira qué maravilla. Y voy totalmente arreglada, o sea, que puedo salir del baño, de la piscina, de la playa y decir, me voy a poner un traje de baño para salir a tomar algo, que voy tan mono. Hombre, y hace unos minutos... Y tan elegante. Y hace unos minutos te veíamos posar con un bañador maravilloso de flores y también con una especie de falda divina, podrías ir caminando perfectamente por los puentes de Cuenca con ese bañador y la gente diría, divino, ¿no? Yo me lo había imaginado más, porque la colección está inspirada en Brasil, en el Río de Janeiro. Claro. Entonces, por eso, esa falda que he hecho tiene ocho metros de tela, volantito por volantito, con su tul. Esa falda está inspirada en esos carnavales de Copacabana y toda esa fiesta. Pero bueno, sí, por Cuenca, ¿por qué no? Claro, Cuenca es precioso también. Mi padre es de Cuenca. Ah, mira, tu padre es de Cuenca. Sí, y yo he veraneado mucho en, bueno, en un pueblecito de Cuenca. ¿Dónde? En Fuente del Espino de Aro. Ay, mira tú. Sí. ¿Y cuántas veces no habrás pasado por esos puentes jolgantes? Hombre, pues unas cuantas. Y por la Ciudad Encantada y todo, sí, sí, yo le tengo muchísimo cariño, muchísimo cariño a Cuenca. Oye, ¿qué balance haces de estos últimos años? Pues hago un balance muy positivo y sobre todo creo que a medida que pasan los años creo que todo se va colocando en su sitio y que al final el esfuerzo, el trabajo y el no tirar nunca la toalla, aun en situaciones que son complicadas, pues al final hace que estés donde estés. Y yo ahora estoy en un momento pletórico, tanto personal como profesionalmente porque estoy realizando un montón de proyectos que me encantan, programas que me llenan muchísimo. Estoy feliz de estar en Hormiguero, en El Desafío. También en mi programa Discovery Canary Islands que lo hacemos en inglés para 47 países. Luego otro nuevo proyecto que va a salir dentro de nada en una televisión autonómica como vosotros en Telemadrid, que es un programa de cómicos. Y otro nuevo proyecto que sale dentro de poco. Entonces creo que entre... Bueno, tú ya sabes que en la profesión de comunicadores pues podemos abarcar ciertas cosas muy diferentes y tanto transmitir a través de la televisión como a través de mis diseños y poniendo mi granito de arena en cada cosa que hago pues hace que esté súper feliz y me sienta completo. Oye, hablando de tus niños, tus cuatro maravillosos niños, tu relación tan bonita que tienes con Sergio, sois como la pareja idílica, tiene que haber un secreto, tiene que haber una fórmula. Pues no sé, creo que respetamos el espacio de cada uno, que es súper importante y que los dos además de ser parejas, pues además de ser parejas tenemos nuestra vida, nuestra carrera y eso pues enriquece mucho. Porque al final cuando te juntas pues tienes muchas cosas de las que hablar y compartir y muchas ganas de verte. Pero creo que es importante que cada pareja pues tenga su independencia, sus amigos y no todo puedes hacerlo junto porque no tenéis los mismos gustos. Y en mi caso imagínate, el flamenco y el rockera es complicado. Complicadito, es complicado. Bueno, ahí hay una mezcla y bueno, el otro día Pino Salioco ha sido un espectáculo que juntaba el rock con el flamenco. O sea que fue una cosa maravillosa. O sea que, oye, tú no pienses nada, a ver que se vaya a cumplir una historia. Por cierto, este verano, evidentemente con tus bañadores, ¿dónde y cómo lo vas a pasar? No sé, pero con mis bañadores seguro. Porque como quedan bien para cualquier ocasión, puedo llevármelo. Que me voy a Cuenca, me llevo los bañadores. Que me voy a la playa también. Que me quedo en París, pues bueno. O sea, que realmente lo bueno de tener una colección tan versátil de trajes de baño es que hacen que el verano sea mucho más fácil, mucho más, no sé, estoy como emocionada, ¿no? Porque tengo ganas de que llegue para poder lucirlos todos y sobre todo verlos. Eso me pasó una vez. Fui a un hotel fuera, un hotel así que es de playa y tal. Y estaba allí en la tumbona y iba viendo a mujeres, muy distintas ellas, con mis bañadores, con el conjunto entero. Y tú no le decías, oye, este bañador lo he hecho yo, oye. Estaba emocionada, me daba vergüenza. Ay, madre mía, pero emocionada, ¿verdad? Entonces veo que tienen muy buena acogida y sobre todo que les quedaban a todas espectacular. Oye, ya para ir terminando, te tengo que preguntar, ¿no hay quinto malo después de cuatro niños? ¿Te apetece una niña? Yo creo que con cuatro ya voy a ser vida. Es muy difícil gestionar una casa con cuatro niños, pero muy difícil. Dos, bueno, tres, vale, estás en el límite. Pero cuatro ya te puedo asegurar que es una locura. Y ya la última pregunta. ¿Cualquier mujer, sea cual sea su edad, su forma, puede llevar y puede lucir estupenda con un bañador tuyo? Por supuesto. De hecho, son los únicos que están diseñados para todo tipo de mujeres, todo tipo de cuerpos. Porque de cada modelo tenemos distintas hechuras, más altos, más bajos, con más tela de contención. Realmente son los bañadores que sientan bien a todas las mujeres.